¡Aplausos! ¡Aplausos! Cerca el tiempo no se va ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos, señoras y señores! Llegamos al último programa de Showmatch en Bailando por un Sueño en la noche de Canal 13 ¡Sí! Hoy es la segunda semifinal La espectacular segunda semifinal de este Bailando por un Sueño 2008 Anoche consagrados finalistas por decisión de la gente Pompey de Nicolás Armingol que van a estar el jueves en la gran final del programa Hoy en la segunda semifinal con estudio repleto de gente impresionante No cabe una alfiler aquí en el estudio Hoy tendremos la otra pareja clasificada para las finales Hoy la segunda semifinal con el duelo de dos de las mejores parejas de este certamen de las mejores bailarinas Hoy, por un lado, Laura Fidalgo, Miguel Baranda ¡Arriba, Fidalgo! Por el otro lado, Valeria Richimo Juan Leandro Nimo ¡Arriba, Valeria! Las dos parejas que van a buscar el lugar en la final van a bailar cuatro ritmos Cuarteto, música de grandes divas La Paz de Israel El jurado va a votar por una de las dos parejas en cada ritmo Valiendo su voto un punto y el voto del público después vale cuatro puntos Hoy conoceremos la otra pareja finalista en este Bailando por un Sueño y el jueves en la gran final y cerramos el ciclo 2008 de Bailando por un Sueño Señores, vamos a comenzar el programa Estamos con todo Impresionante la cantidad de gente que hay acá hoy Increíble, realmente impresionante Vamos, todavía Está nervioso el gordo Pero no hay problema No hay problema, tranquilo Mirá que nervioso que estoy que le voy a apuntar a Chocos y el lunes podemos hacer un especial Perfecto Señores, está nervioso Está nervioso que quería la vuelta en la plata pero no, perfecto Señores, hoy es El lunes no estamos en el aire Una pena Una pena Una verdadera Una pena Una pena Una pena que empaten con Coloni y gane San Lorenzo Mirá Mirá Empate Tigre y estemos dando la vuelta Vamos, señores Vamos a comenzar con todo el programa de hoy Recibimos aquí en el piso Adrián Suar que ha venido a Pablo Codevilla a toda la gente del canal ¿En serio, parecido? Perfecto Y ya tienen un pálpito para esta segunda para la segunda semiferal ¿No? ¿No tienen pálpito? ¿Cómo andan? ¿Ya tienen un pálpito? Archimov y Dalgo Muy parejo Muy parejo Perfecto Pero alguna que le guste más ¿No? No, las dos Dos, las dos ¿A Pablo? Las dos son impresionantes Tengo mi corazoncito con Archimov Con Archimov Perfecto María Fernanda Callejón dijo ayer gana Laura Fidalgo Pero Pablo Codevilla dice gana Archimov Porque mi hija tomó clases con ella cuando era muy chiquitita Hay un interés creado ahí entonces Digamos, hay una amistad de hace mucho tiempo Perfecto ¿Se van a quedar entonces? ¡Qué bueno! ¿Y qué pasa si por ejemplo sale campeón San Lorenzo o el gordo quería hacer un especial en el caso que sale campeón Boca? El lunes ¿Lo podríamos hacer? Sí ¿Hay lugar en la pantalla de Canal 13 como nos estamos yendo el jueves? No, para hacer qué ¿Para el campeonato de quién? No, en el caso que gane o Boca el campeonato o San Lorenzo el campeonato o Tigre No lo veo a San Lorenzo Lo ves a Boca Lo veo ¡Juégese! No lo veo no lo veo no lo veo sólido a San Lorenzo Claro, a Boca lo ves sólido Sólido, sólido atrás, sólido en el medio Bien, con Riquelme Perfecto Bien, sí, sí Es lo que veo yo Pablo que lo ve Boca, San Lorenzo o Tigre San Lorenzo San Lorenzo, perfecto Bueno, ¿se quedan entonces? ¿Podemos pensar en algún momento en un bailando futuro Adrián Suar bailando? No Nunca fui convocado ¡Te la tiró, eh! ¡Te la tiró! Señores, vamos a comenzar con todo el programa de hoy en la segunda que era en semifinal de Este Bailando por un sueño Señores vamos a presentar al jurado que hoy tiene la misión de votar o por la pareja de la una final de Miguel Berantano o por la de Valeria Archimo con el antónimo Señores fuerte aplauso para la señora Carmen Barbieri ¡Hola, venetísimos! ¡Qué lindo que está! Señores fuerte el aplauso para el señor Jorge Lafauce ¡Cuida! 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 ¡Mira! Señores fuerte el aplauso para la señora Moria Casal ¡Es la diosa! ¡Diosa! ¡Moria Casal! ¡Preside el jurado esta noche como siempre el señor Gerardo Sofave ¡Hola, venetísimos! ¡Hola, venetísimos! ¡Hola, venetísimos! Gracias de lujo aquí en el piso ya está la pareja finalista mirando observando analizando lo que va a enfrentar el día jueves ¡Fuerte el aplauso para Pampita Nicolás Armengol ¡Hola! ¡Finalista! ¡Diste bailando por un sueño! ¿Y Sofía Zábalo que vino a alentar a quién? ¿A quién? ¿Archimo o a Fidalgo? A las dos A las dos ¿Y Pampita a quién le gustaría que estuviera en la final? Pero hay una vos decís yo quiero enfrentar a tal la verdad la verdad ¿A quién? Cualquiera de las dos son maravillosas las dos Perfecto ¿Y Sofía no tiene preferencia? Tengo más cariño por Laura pero las dos son increíbles Perfecto Muy bien Señores ¿Qué final vamos a tener el día jueves? Señores Nuestras bailarinas Nuestros cuerpos de baile presentan esta segunda semifinal en la noche de Bailando por el sueño Hoy Laura Fidalgo Miguel Brantán con Valeria Archimo Juan Leandro Nimo Todavía no habilitamos los números de teléfono Nuestras chicas presentan Comienza el baile Se habilita la pista ¡Vamos! ¡Arriba las chicas chicas! ¡Vamos chiquilín! ¡Vamos! I don't need your sympathy There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle Was she worth it Oh I'm strong enough to live without you Strong enough And I quit crying long enough Now I'm strong enough to know You gotta go Strong enough to live without you Strong enough And I quit crying I'm strong enough And I'm strong enough to know You gotta go ¡No! 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 Señoras y señores hoy la segunda semifinal presentada aquí por nuestro cuerpo de baile vamos a ver y a presentar a las parejas que se enfrentan en esta segunda semifinal hoy música de cuarteto música de grandes divas música de lampada y música de Jay vamos a presentar la primera pareja semifinalista de esta noche Y el sueño de ellos es ayudar a la Fundación Rofo A conseguir un mamógrafo y un ecógrafo digital Para el instituto que lleva su mismo nombre Mirá toda la gente que ha venido Mirá que lindos los carteles Laura, cada vez que levantes tu mirada Tus abuelos siempre están ahí con la esencia que nos dejaron La familia, Laura, el dolor no te venció de Parque Avellaneda La gente de la Fundación Rofo Mirá toda la... hasta Murga ha venido a alentarlo Los amos de Devoto también Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche El bailarín, es de Capital Federal Profesor de Danzas, Estudio Teatro y Canto Esa, una de las mejores bailarinas no de este programa Sino también de la Argentina Presentamos la primera pareja de esta segunda semifinal De Capital Federal El señor Miguel Barandán Y la señora Laura Fidauro ¡Hola, Miguel! ¡Bravo, Diosa! ¡Bravo! 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 Señores, bienvenidos ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bienvenidos ¡Qué noche de glamour, por Dios! Mirá toda la hinchada que ha venido a alentar La gente del Rofo La familia Mirá toda la gente Impresionante La cantidad de gente Y la hinchada que ha traído hoy Laura Fidauro ¡Bravo, Miguel Barandán! ¿Cómo estamos? Bien, bien La verdad, muy feliz Hay un nervio Pero súper feliz De poder llegar a esta altura del certamen Muy contenta Gracias a este público maravilloso Por el apoyo incondicional Gracias Gracias a todo el público Por haber recibido mails O los mensajitos la vez pasada Y gracias a vos Le pregunté ayer a las chicas Tanto a Pampita como a María Fernanda Callecón Si estaba nerviosa en el día Si le había agarrado nervio Empezó y el nervio ya viene No, durante el día estuvimos tranquilitos Ensayando Nada, matecito de por medio Con Cari Los tres como muy unidos De un lado para el otro Pero llega este momento Ahora Es el tema Cuando estás ahí atrás Es un segundo Que decís Hasta cuando pisás Es el segundo Que decís ¿Por qué no tengo un kiosco? Y estoy con los caramelitos Y ya está Pero bueno Pero aún no elige esto Así que Es un proceso Pero está bueno Está bueno Y todos han dicho Son las dos mejores bailarinas Del certamen Siempre era el duelo Fidalgo Archimó Archimó, Fidalgo ¿Hay una presión especial Por enfrentarla A Valeria Archimó En esta semifinal? No, no La verdad que es bárbara Y es bárbara Valeria Nada O sea, uno ya sabe En la vida Es el Yo lo tomo como algo más Nunca No tengo rivalidad con nadie La rivalidad es conmigo misma Es el tema de estar siempre creciendo Y apuntando a superarse O sea, si eso lo tenés claro Después que en este no hay problema Muy bien, señores Presentada la primera pareja De esta noche En semifinales Vamos a recibir En esta espectacular noche De bailando por un sueño La segunda pareja Semifinalista de esta noche Duelo de titanes En la noche Bailando por un sueño También para muchos Otra de las mejores parejas Del certamen Una gran bailarina El sueño de ellos Es que el hermano Del bailarín Juan María Que está aquí De 20 años Corredor de motocross Pueda volver a caminar Después de haber sufrido Un grave accidente El bailarín Es de Neuquén Tiene 27 años Y va a bailar Con esta diosa Espectacular Señoras y señores Presentamos aquí La segunda pareja Finalista De Neuquén El señor Juan Leandro Nimo Y la señora Valeria Archimón Hola 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 Vale Bienvenido ¿Cómo andan? Bienvenidos De rojo Total Por Dios ¿Cómo están? Ay, estamos Muy contentos Qué divina la gente Mirá, toda la gente Que ha venido De una hinchada roja En la tribuna Acá también Mirá el cartel Espectacular Ahí Bailando por Nimo Punto com Punto ar Toda la hinchada Que ha venido Valentarla, vale Está tremendo Ya estoy emocionada Marce Estoy con la lágrima Porque es muy Muy fuerte Estamos muy contentos Un año entero De trabajo Hemos peleado Nuestro sueño Con toda la garra Que pudimos Y llegamos hasta acá Estamos más que felices Estamos por el gatito Nimo Estamos por la mamá Por su familia Todos queremos Que el gatito Vuelva a caminar Y hoy Vamos a seguir haciendo Lo que estuvimos haciendo Durante todo el año Y estamos en mano De ustedes Ustedes deciden Por el sueño del gatito Así que Espero que nos acompañen Y que nos elijan Porque Leandro trabajó Su hermano Y trabajó todo el año Hay una presión especial De recién le preguntaba A Laura Para enfrentar justamente A Laura Fidalgo Y a Miguel Brandán Acá Vos todos decían Oh, Archimó Fidalgo Fidalgo Archimó Las dos mejores bailarinas Hoy frente a frente Y sí Ya se la veía Yo me la veía venir Y en algún momento Pensé que se iba a poder Errar Así que El otro día se dio Sobres que salieron Y fue casualidad Sí El azar Y bueno Está buenísimo Nosotros no estamos En contra de Laura Si no estamos Por el gatito Nimo Acá vamos a dar Lo mejor Para el hermano De Juan Leandro Sabemos que las dos Somos bailarinas Somos de raza Somos del mismo palo Así que Es duro Porque nos conocemos Por la vida Por los tantos años De trabajo Pero bueno Acá estamos Peleando cada una Por su sueño Muy bien Señoras y señores Es el momento Que vamos a habilitar Las líneas telefónicas Señores En este momento Quedan habilitados Los teléfonos Para votar Cuidado conmigo Desde este mismo instante Al asterisco 13-0-13 Y seguir las instrucciones Y además Mandar mensaje de texto Si querés Que sean finalistas Laura Fidalgo Miguel Brandan Mandar la palabra Baila Laura Al 13-0-13 Si querés Que sean finalistas Valeria Rechimón Juan Leandro Nimo Mandar la palabra Baila Vale Al 13-0-13 Están habilitados Los teléfonos Va a comenzar La segunda Gran semifinal Del certamen Dos de las mejores Parejas De las 41 parejas Que ha tenido 41 parejas Ha tenido este certamen 32 que arrancaron 9 que llegaron Del repechaje Y hoy acá están Dos de las mejores Siapan Pite Y Nicolás Armengol Están en la final Del próximo jueves Señores Vamos a comenzar A bailar Y comienza El gran duelo De esta noche Le voy a pedir Que esperen aquí A un costado A Valeria Y a Juan Leandro Señores Arranca el cuarteto Comenzamos A bailar En la noche En la noche de Canal 13 En la noche De Bailando por un sueño Vamos a comenzar Con la música De Rodrigo Comienza el cuarteto Abrimos la pista De la noche de Bailando por un sueño 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 Si querés que sean los finalistas Ya vas al asterisco 13-0-13 Y seguís las instrucciones Un mensaje de texto Para Laura y para Miguel Un Baila Laura El 13-0-13 Señores Bailó la primera pareja Se viene la segunda pareja De esta noche Vamos a ver cómo le va Ya la vimos a Laura Ya lo vimos a Miguel Ahí está la hinchada Archim Alentando a Valeria Y a Juan Leandro Este es el cuarteto El primer ritmo de esta noche Son cuatro ritmos El voto del público vale cuatro En el caso de haber empate 4-4 Va a haber Vamos a habilitar líneas telefónicas Gratuitas Para que usted llame Señores Si mire Valeria Archim Juan Leandro Nimo Otras de las parejas excelentes Que tiene este certamen Buscan un lugar en la final Ante Pampi Tiene que lanzarme Con el próximo jueves Bailan Valeria Y Juan Leandro Con el tema de Rodrigo Música Maestro Vamos Arriba el chivón Vamos chivón Vale Con el de ciudad Con mi guardia Con el vas a volar Conmigo juegas Con el siempre con el Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo lento Con el siempre con el Y yo estoy alto No me siento bien Con el papel de un salto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con el siempre con el Y yo estoy solo No me siento bien Porque no soy el tonto Esto es así De cualquier modo Tú te imas con él Y yo me quedo solo Con el siempre con el ¡Correcto! Y no en silencio No puedo ser Así tu amor secreto Esto es así De cualquier modo No me siento bien Cuando me pongo lento ¡Bueno! Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada ¡Bueno! Mira que ironía querida Él no te entrega nada ¡Bueno! En cambio yo soy a tu medida ¡Esa! El único que te ama ¡Bueno! ¡Esa! ¡Esa! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Señores! ¡Vamilia Ruiz Chimo! ¡Con todo! Juan Leandro Nimo Segunda pareja Y lista Segunda semifinal espectacular De Bailando por un sueño Impresionante este clásico Que estamos viendo de baile Si querés Que sean finalistas Juan Leandro Nimo Mandás la palabra Baila, vale Al 13-0-13 O sea más Al asterisco 13-0-13 ¡Señores! La vieron bailar Laura Fidalgo Y a Miguel Berandán Por el sueño de la Fundación Aventura Vení a Full YPF ¿Comprá un combo con Pepsi? Sí Puede seguir ganando Vení a Full YPF Y cambia el rumbo de tus vacaciones YPF Presenta La primera votación Vamos a saber el primer punto de la noche Si va O para Laura Fidalgo y Miguel Berandán O para Valeria Archimoy Juan Leandro Nimo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Laura Miguel Karina Buenas noches Valeria Juan Leandro Marisa Los felicito a todos Han hecho un trabajo Excelente En la pista Laura y Miguel Como siempre Virtuosos Excelentes Justos En este caso Laura Controlaste tu energía Estaban parejos los dos Estabas más tranquila que nunca Más segura que nunca A llegar a esta existencia Yo supongo que estás Ya ganaste Ya ganaron Ahora hay que ganar en cel Bueno Hay que ver una sola Difícil Y Valeria y Juan Leandro A ver Bailaron para mí El cuarteto de mi vida Yo amo Córdoba Yo amo el cuartetazo Pisaron la pista Y levantaron polvo De aquellos patios de tierra Y con sensualidad Y con esa cara No sé que te bajas Y te incorpora algo Valeria Eras Rodrigo el potro Bueno entonces para mí Pareja número más Votación para Valeria R. Chimo Y Juan Leandro Nimo Hasta acá 1 a 0 Todavía no está definido Todavía no está definido El primer punto Votación del señor Jorge Lafausi Buenas noches Fidalgo Brantán Archimón Nimo Bueno son dos coreografías distintas La felicito haber llegado A esta instancia Las supuestas rivales La felicito que nunca Entraron en polémicas Cuando quisieron enemistar Las unas con las otras Con la otra Siempre intentaron Llevarse bien Y eso que eran De alguna manera Para la ópera María Carlos Y Renata Tebaldi Creo que en esta Es muy difícil Se me acelera el corazón Me pongo nervioso Estoy como Con un estado alterado En esta instancia ¿No? Como estuve anoche Porque los dos Cumplieron una excelente Performance La pareja de Laura Es un Eliso Me parece que un Cuarteto más de Ballroom Con mucha alegría Muy buen recorrido Por la pista Muy suelto Muy natural Y la de Valeria Fue más pasional Más como dijo ella De Cuarteto Cordobés Perdón señores Ni con uno Ni con los otros Estoy hablando yo Bueno Entonces Para mí Estuvieron los dos bien Y me molestan Esos ruidos Ensordecedores En este momento Voy a votar Porque me pareció Más Ballroom La pareja número uno ¡Oh no! ¡Señores! Voto para Laura Fidalgo y Miguel Brandán Está en uno a uno Vamos a ver Hay que sumar Tres puntos Para ser el ganador De este ritmo Como mínimo Con dos Hay empate Votación Hasta acá es uno a uno Votación De la señora Boria Kazan Hola chicos Bueno Estamos todos Con la adrenalina Los nervios La emoción No se puede creer Que estemos en semifinales Que hoy sea el penúltimo día Vuelvo a decirles Que es un placer Estar en este lugar Para poder evaluarlos Aunque lo del jurado Podría parecer antipático Porque siempre es juzgar Parece que tiene así Un plus Que es como Incómodo Para los demás Algunas veces Se fueron enojados O pensaron que nuestras devoluciones No eran correctas Lo hicimos Por lo menos desde mi lugar Con toda mi neutralidad Respeto Y objetividad Quiero felicitarlos Porque ambas parejas Tienen un poder adicional Que es la determinación Están instalados en la excelencia Son vigorosos Son dinámicos Son de una gran espectacularidad Y todo lo que hacen Siempre ha sido fantástico Así que los felicito A los cuatro Y en este caso La pareja que me hizo Erizar la piel Porque me brindó A mi entender Más vigor Dinamismo Y espectacularidad Es la pareja Número uno ¡Ono! Señores Voto para Laura Fidalgo Miguel Brantana ¡Oh! Define el señor Gerardo Sofobi En el caso de votar Por Laura Fidalgo Miguel Brantana El primer punto de la noche Se lo lleva Laura y Miguel En el caso de votar Por Valeria Archimojo Al de Andronimo Gerardo Hay empate Y es un punto para cada uno Votación del señor Gerardo Sofobi ¡Oh! Desde este último puesto Yo creo que es redundante Destacar la calidad Portentosa De las dos parejas En cuanto a baile Y de sus coreógrafas Son seis personas Que han Han dado Espectáculo A lo largo De todo el torneo Y merecen nuestras Felicitaciones Es muy difícil Tal para Como dijo Moria Como dijo Carmen Decidí porque Nos dieron dos clases De cuarteto Yo voy a inclinar Mi voto Nada más que por Como Carmen Por una sensación De acomodarse mejor A mi idea De cuarteto Pero es muy difícil Señores Laura al 13-0-13 Si querés que sean finalistas Valeria Archimo Vamos a jugar a jugar Baila Vale Al 13-0-13 Se van a ir a cambiar Se van a ir a cambiar Ustedes Señores Va a bailar Otra vez Bueno Laura Fidalgo Miguel Berandán Están uno a uno Van a bailar El segundo ritmo En la noche Que es música De grandes divas Pero antes Que bailen Vamos a ver Cómo Esta una de las mejores Parejas del certamen Se metió en esta semifinal Así llegaron Laura Fidalgo Miguel Berandán Hasta esta noche Señoras y señores La primera pareja Finalista En la pareja De Laura y Miguel ¡A la final! ¡A la final con Miguel Berandán! Nos sentimos la verdad Súper, súper feliz A mí me dio una alegría Una felicidad enorme Yo vi las caras de la gente Y la alegría de toda la tribuna Los carteles que nos llevaron Apoyándonos Se me vino toda la vida encima Elegidos como los mejores De esta noche Porque hacía muchos años Que no bailaba Y gracias a ese casting De Ideas del Sur Hoy me doy cuenta De que estaba equivocado Haber dejado de bailar Gracias por tener Esta posibilidad De que vuelva a querer Mi profesión Tratando de ayudar A la Fundación Rojo Junto a mi gran compañera Laura Fidalgo Que es una señora Gracias por estar Siempre apoyándonos La verdad que es Una inyección de fuerza Fue un año Donde uno aprendió Un montón de cosas Y evaluás un montón De otras cosas Desde la emoción La tenacidad La voluntad De este trabajo De diario De todos los días Estar ensayando De tener un equipo Gracias a Dios Muy bueno Tanto con Miguel Con Karina Las coreografías Que más nos gustó bailar Fue Los videoclips Recuerdo que fue Creo que el primer ocho De la Fauci El Aquadance También fue uno de ellos El Caño Fue muy buen puntaje También Los Adayos Lo que nosotros queremos lograr Es lo artístico Poder dar otra cosa Más allá del acorio Para mí Ya eso también es un trofeo ¿No? Este sueño Es absolutamente personal Porque me parece Que la comunidad Lo está necesitando mucho No voy por menos Que conseguir El mamógrafo Y el ecógrafo digital Te muestro Un ecógrafo Con el cual hacemos Diagnóstico De la patología mamaria La detección Del cáncer de mamá Es importantísima Para cualquier mujer No hay que tener miedo Desde mi alma Quiero lograr esto Para la gente sana Y para la gente Que realmente Sufre de esta enfermedad Que es terrible Uno de cada ocho mujeres Va a desarrollar Un cáncer de mamá En algún momento De su vida Es un cáncer curable Si es detectado a tiempo Yo desde mi lugar Desde mi humilde lugar Voy a poner Todo el corazón Y la pasión Para poder ganar Y concretar Este gran sueño Y ojalá Que aparte de mis sueños Se puedan concretar Otros sueños De mis compañeras Y otros sueños Fuera de este certamen Así que a la fundación Desde mi humilde lugar Les quiero dar Lo mejor, lo mejor Besos Y abrazos A todos Los quiero mucho Lo mejor Los amo Y toda la fuerza del mundo Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, la unidad! ¡Bravo, Miguel! ¿Cómo llegaron hasta acá Laura Fidalgo y Miguel Brandán? Señores Van a bailar Música de grandes divas Laura Fidalgo y Miguel Brandán Si querés que yo sea Los finalistas Mandás Mensaje de texto Con la palabra Baila Laura Al 1303 O llamás al asterisco 1303 Más de 210.000 mensajes De texto Y llamados telefónicos En menos de media hora De programa Así que hoy Vamos para el récord Creo que vamos a superar Los 530.000 de ayer Señores Van a bailar aquí Laura Fidalgo Miguel Brandán Presentados por Banco Provincia Buenos Aires La provincia Y el Banco Provincia Presenta Nacha Ezeba El gran musical argentino Con dirección de Nacha Guevara Y música original De Alberto Favero Más de 50.000 personas Ya lo vieron Dijo la crítica Nacha Impactante como evita Una apuesta Al mejor estilo de Broadway La Espectacular Te digo Tenés que ir a ver esto La despedida De la temporada 2008 Es el 14 de diciembre En el Teatro Lola Membribe Si el estreno De la temporada Que bueno que estén En el 2009 El 7 de enero Entradas a la venta En el teatro Y a través de Ticket Portal Al 5353-0606 Hay en Ticket Portal Al 5353-0606 No te la pierdas Que es espectacular Y hablando del Banco Provincia Hoy vamos a mostrar El comercial Que ha hecho el Banco Provincia Y muchas gracias Por haber elegido Para que haga una parte Del comercial Así que muchísimas gracias Bueno Señores Un actorazo Actorazo Laura Fidalgo Miguel Brandán Atención Según dijeron Es una de las geografías Que más le gustó bailar Aquí se viene La música de Grandes Divas Un homenaje a Madonna Que hizo una gira espectacular Por la Argentina Se viene Laura Fidalgo Miguel Brandán Bailan música de Grandes Divas Un placer ver bailar esta noche Para Laura y para Miguel Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos Laurita! ¡Vamos Laura! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! No one can love you the way I do Cause you don't know how to love you my way You gave me fever Bye bye When you kiss me Fever when you hold me die Fever In the morning Fever go through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night My eyes light up when you call me Cause I know you're gonna treat me right Bless my soul I love you Take this heart away Take these arms I'll never use And just believe in what my lips have to say You gave me fever When you kiss them Fever if you live in love Diva Tegu Sizzle What a lovely way to burn What a lovely way to burn Miguel Barandana Que festeque para Laura Fahidalgo Festaque a Miguel me encanta Señores bailaron Música de grandes divas Ya sabés, baila Laura el 13-0-13 O llamás al asterisco 13-0-13 Se mire La próxima pareja a bailar Música de Donna Summer Uy, qué temazo, por Dios Lo van a bailar aquí Valeria Rechimo y Juan Leandro Nimo Si querés que Valeria y Juan Leandro sean finalistas Se llamás al asterisco 13-0-13 Siguen las instrucciones Y mandá si no me saqué de texto con la palabra Baila, baila el 13-0-13 Señores, así se metieron En esta gran semifinal de Bailando por un sueño Valeria y Juan Leandro Llegaron de esta manera A la semifinal más impactante La segunda pareja finalista De Bailando por un sueño En la pareja de Valeria y Juan Leandro Valeria Rechimo Arriba, vale, vamos Juan Leandro Valeria Rechimo y Juan Leandro Nimo Se meten entre los finalistas Cuando dijeron Valeria Rechimo y Juan Leandro Dije, ay, sí Sí Mucha emoción Es como que te aflojas Como que Es lo que estás esperando Nos transpiraban las manos a los dos Estábamos agarrados Que por favor que nos nombren, que nos nombren, que nos nombren Y cuando te nombran Explotás Explotás en millones de colores No sé cómo decirlo Es buenísimo Fuerte el aplauso para presentar a la señora Valeria Rechimo y Juan Leandro Nimo La primera gala La verdad que fue la más shockeante Porque ver a mi hermano, mi familia Eso me, eso me es como que me shockeó bastante Y después de llorar como un chancho Tener que salir a bailar fue fuerte Pero me acuerdo que nos fue bien igual Era todo como nuevo para él al principio Que se yo, bailábamos cualquier ritmo Y él nunca lo había hecho en su vida Y bueno, con Marisa le enseñamos un montón de cosas Aprendimos también de él un montón de cosas Y Marisa y Marisa son dos mamás, amigas, compañeras, directoras, coreógrafas, todo En este certamen pudimos demostrar, disfrutar Y que la gente nos conozca por cómo bailamos Yo tengo ganas de llegar a la final Yo muero por cumplirle el sueño al gatito Yo sé que él es un apasionado de los fierros Con mi pasión, que es el baile Ojalá pueda ayudarte para tu pasión Que son los fierros, gatito Y es que mi hermano es todo para mí Cuando él tuvo el accidente yo estaba estudiando en Córdoba Y cuando lo fui a ver y él llegó con mi papá en la silla de ruedas Yo no lo podía creer A una fecha de ser campeón argentino Tuve un salto en un juego una mala pasada Y lamentablemente quedé sentado en esta silla Ahí es cuando decís ¿Por qué siendo tan joven? No sabés qué hacer Y tuve esta oportunidad donde Con lo que yo más quería hacer en la vida Que era bailar Puedo por él dar muchas más cosas De lo que quizás le daba al día a día Porque su familia no tiene los medios económicos Para que el gatito tenga la mejor rehabilitación O los últimos avances de la ciencia Desde lo que nosotros sabemos hacer Que es bailar Ya está todo dicho Que la gente nos ayude Baila vale al 13.013 Por el gatito Nimo Estamos en las manos de cada una De las personas que confían en nosotros Y que quieren ayudarnos a cumplir este sueño Aunque mi hermano no puedo ver a caminar Me encantaría que si les gusta lo que nosotros hacemos Que nos elijan para poder cumplir el sueño Que es nuestro mayor anhelo Es nuestro fin, nuestra meta Lograrlo Señores Momento muy emotivo ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo se metieron en esta Segunda semifinal De este espectacular Bailando por el sueño? Y van a bailar ahora Después de toda la emoción Valeria Archimoy Juan Leandro Nimo Van a bailar un tema de Donna Summer Bailó Laura Fidal Y Miguel Brandán Bailaron la música de Madonna Vamos a ver cómo les va Valeria y Juan Leandro En la música de Grandes Divas Va a votar el jurado después Nos acercamos a la gran definición de este programa Hoy conoceremos La segunda marica finalista Ya está Pompeita Que se metió por decisión de la gente Nicolas Sarmengol En la gran final del próximo jueves Señores Si vienen En música de Grandes Divas Valeria Archimoy Juan Leandro Nimo Para ellos Música maestro Vamos Arriba Vale Vamos Vamos Chimo Son Sarmengol 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 ¡Ahí va! ¡Se les suene el pobo esto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Presa! ¡Bárbaro! ¡Un monstruo! ¡Esa! ¡Bueno, bueno! ¡Qué bueno! ¡Bárbaro! 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 Bailaron la música de grandes divas Vamos a invitar a la una final Con Miguel Brandan Que ya están Con el vestuario Totalmente terminado Para bailar la banda del público Que comience a impacientarse aquí 11 y 20 de la noche Se viene la votación Si querés que Valeria y Juan Leandro Que acaban de bailar Sean finalistas Mandá la palabra Baila, baila al 13-0-13 O llamás al astérico 13-0-13 Señores Hasta acá están 1-1 En el cuarteto Vamos a ver qué dice el jurado Si el punto va En grandes divas O para Laura Fidalgo Miguel Brandan O para Valeria Archimojo Esta votación del jurado la presenta Coté Se acercan las fiestas Y por eso Coté te ofrece Distintas opciones para regalar Inclusivo kit de Adidas Dufuri Preta Porté Con exquisitas fragancias Para hombres y mujeres Con estilo propio Adidas te ofrece Sus 5 atrapantes fragancias Para hombres Y sus 4 frescas fragancias Para mujeres Dufuri te propone 4 clásicas fragancias ¿Sí? Zumb, look y black Para el hombre actual y urbano Y preta por ti La fragancia que te viste Una frescura floral Para mujeres con personalidad y estilo Apurate porque ya están disponibles En todas las farmacias Perfumerías Y supermercados del país Vamos con Coté Vamos Coté Un precio increíble Coté y presenta La votación Estaban con fuerza Fue brillante Valeria, Juan Leandro y Marisa También trabajaron muy bien Tuvieron unos accidentes pequeños Casi nada Pero igual Lo sortearon Siguieron adelante Como si nada pasara Con alegría Pero de las dos Tengo que elegir A la que para mí Fue la que brilló La que brilló Sobresalió Una Señores Votación aquí en Grandes Divas Mira como alienta la gente para Laura Fidalgo Y Miguel Brandan Votación del señor Jorge Lafauce Volvemos Después prometo ir a la platea Y grito un lado con un bando Y un lado con el otro Así quedo bien con todos Bueno, a ver Estas coreografías son también distintas La coreografía de la señora Chimó De la pareja 2 Me pareció muy correcta Me pareció a ver Con muy buena energía En este disco Es una disco típica Con una coreografía perfecta Con A ver Con enlaces Y con todo lo justo Con el tiempo La energía necesaria La fuerza Los dos se destacaron mucho Hubo Dos momentitos de nerviosismo Pero es propio de una noche De final Como esto De semifinal Me pareció muy correcto Ahora Es muy distinta La coreografía De la pareja De Fidalgo Que creo que Lo que tiene la pareja De Fidalgo Es que aportó A este Bailando por un sueño Que aportó lluvia Aportó aqua dance Aportó nieve Aportó acrobacia en telas Entonces creo que eso La danza Más la acrobacia en telas Más una excelente coreografía Como es algo novedoso Después de Nueve meses De De Performances Para mí Es la uno Esta vez ¡Uno! Señores Nuevo punto Para Laura Fidalgo Miguel Brondón Que están dos a cero Grandes Divas Atención Porque un punto más Con el voto De Moria Casano De Gerardo Sofovich Automáticamente Le da el punto Definitivo En este ritmo Votación De la señora Moria Casano Nuevamente Laura Miguel Valeria Juan Leandro Marisa Karina Que no la saludé Y las quiero felicitar Por el estupendo Trabajo que han hecho En este certamen Bueno La pareja dos De Valeria Y Juan Leandro Me parece que El llanto De ver el tape Les jugó un poquitito Una mala pasada Han llorado muchísimo Los dos chicos Hay que reponerse Estaban realmente Muy acongojados Yo los veía Digo Ay, ¿cómo hacen Para sortear esto? Entonces Si bien empezaron Relajadamente Después esa mínima Fallita del truco Mínima Que enseguida Obviamente La superaron De Juan Leandro Desdibujó un poco La performance De cualquier manera Nunca pueden estar mal Están fantásticos Pero creo que eso fue El ver el tape Y el llorar mucho Están muy acongojados Y muy emocionados De cualquier manera Siempre lo hacen fantástico En cuanto a Laura Y Miguel Están muy seguros Están fluyendo Están muy sincronizados Entre sí Ha superado el dedo El es 15 Ha superado todo Igual que Miguel Que venían como No sé De cuántas cosas El trabajo Con las telas Obviamente Quiso como que Dieran una sensación De vuelo Esa sensación De vuelo Agrega Un plus A la performance Y realmente Han optimizado Sus cualidades En esto que me brindaron Por lo tanto En este caso Me vuelvo a quedar Con la pareja Número uno ¡Uno! Su llave Se explota La tribuna Este punto Queda para la pareja Número uno De la verdad Final con Miguel Berantán Y se ponen Dos a uno En esta Segunda Semifinal De Bailando Por un sueño Ya con el punto Definido De Grandes Divas Hace su devolución El presidente Del jurado Señor Gerardo Sofóbic ¿Cómo está la hinchada Hoy Terrible Curiosa Yo les agradezco a las dos parejas Dos estupendas Performances Pero inclina mi voto La creatividad Y la perfección Con que realizó Su performance La pareja Uno ¡Uno! Señores Voto Unánime Para Laura Feidalgo Miguel Berantán Que se ponen Dos a uno En esta Segunda Semifinal Les recuerdo Los teléfonos Llamas Al asterisco 3013 Seguen las instrucciones Si quieren que Laura y Miguel Sean los finalistas Baila Laura Mensaje de texto Al 3013 Si quieren que sean Los finalistas Valeria Archimo Con el antronismo Baila Baila Al 3013 Se van a ir a cambiar Para el próximo ritmo Que es Lambada Señora y señores Va a bailar Lambada La pareja Número uno De esta noche Laura Fidalgo Miguel Berantán La Lambada La presenta Claro Tiene beneficio Siempre Claro Ahora Claro Duplica tu carga Hoy Mañana y siempre Con cada recarga De tarjeta Que hagas Desde 30 pesos Por cualquier medio Te regalamos El mismo importe En minutos Para hablar O enviar SMS Además Mañana podés hacer Tu recarga virtual Desde 15 pesos Con cada recarga De 15 mangos Te dan 15 Para usar como quieras No te olvides Recarga Mañana tu Claro Si vos ¿Qué esperas Van a venir a Claro Por Dios Señores Claro Presenta La Lambada Que es el tercer ritmo De esta noche Casi a las 11 y media De la noche Van a bailar aquí Laura Fidalgo Y Miguel Berantán Se viene la Lambada Vienen ganando 2 a 1 Mirada atenta De Pan Peter Y Colás Armen Con los finalistas Estudiando ¿Viste cuando un equipo Estudia al otro Para ver como enfrentarlo? Señores Se viene Laura Fidalgo Y Miguel Berantán Va a ir la Lambada Para ellos Música Maestro Vamos 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 Molina Oh El Santiago Es bueno Sí, sí, sí Exactamente Bueno ¡Vente a ver! Sí, sí, sí Ese Ese Seguir nosso momento Nos sorrir Levar em nosso sonho A nossa vida Desde a melodia Nos seguir Fazer um grande amor Amor Esa Ese ¡Buenos! 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 ¡Eso! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¡Vamos todavía, señores! Miguel Borondán, Laura Fidalgo, Bailar Lambada. Es el tercer ritmo de esta noche, venga, todos a uno. ¡Baila, Laura, el 13-0-13! Si quieres que ellos sigan los finalistas, ellos llamas al asterisco 13-0-13. Señores, hemos superado ya los 400.000 mensajes de texto y llamados telefónicos. ¡Vamos para el récord en una noche! Creo que vamos a estar arriba de 650.000 o de casi 700.000, seguro, seguro. Señores, con todo se viene esta segunda semifinal. Hasta ahora, gana Laura Fidalgo a Miguel Berendán. Dos a uno. Se viene la Lambada ahora para Valeria Archimoy, Juan Leandro Nimo. Presentada por Tiernito Selección. ¡Tiernito Selección! Menú variedad de carnes. Menú carne y vegetales. Menú pollo, arroz y cereales. Y un menú cachorros con carne y leche fortificada con calcio. Porque tu perro merece el mejor. Sí. ¡Comprale! ¡Tiernito Selección! Y después vamos a regalar... Mirá lo que es ese perro. ¡Es un gordo! ¡Es un gordo! ¡Vamos todavía! ¡Qué lindo! Hay que poner un perro en tu casa, va. Mirá como Salomone, que nunca tuvo perro. Y el otro día lo duerme en brazos, duerme con él en la cama. ¡Está muy bien! Es increíble lo suyo. ¿Cómo es? Sí, el otro día lo vi y le hace no, ni no. No lo tiene entre la pieza. Es una cosa increíble. Es que está acostumbrado a los perros. Sí, es hincha del rojo. Bueno, señores y señores. ¡Se salió un CD de Atracción por 4, señores! Incluye videoclips exclusivos y el póster gigante. ¡Canta! ¡Hamlet! ¡Hamlet! ¡Merdí la razón! ¡Comimu! 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 Es la música ahora para bailar este verano de Atracción por 4. Señores, vamos a presentar a Valeria Archimo, a Juan Leandro Nimo. Te metí, te metí. Van a bailar lambada. Valeria Archimo, Juan Leandro Nimo. Viene ganando 2 a 1. Laura Fital con Miguel Brandán ante Valeria Archimo, Juan Leandro Nimo. Se viene la lambada para Valeria y Juan Leandro. Y va después a votar el jurado. Para ellos, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Ahí va, Valeria! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El primer comercial de nuestra empresa! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que a esta altura hablar de la excelencia de las dos parejas es absolutamente redundante. Me gratifica que en estos dos últimos casos, así como fue unánime el voto de la La performance anterior para Laura y Miguel. Acá me sumo a esta unanimidad del jurado por una performance más carnal, más sanguínea, que fue la de Valeria y... ¡Ahí está voto para Inca número dos! ¡Bravo! Señoras y señores, la cosa está dos a dos. Va a definir la votación del jurado para el Saif, que es el último ritmo. Les recuerdo que ustedes pueden seguir llamando para la decisión final de esta noche. Llamas al Astérico 3013 y seguen las instrucciones. Nos acercamos ya a los 500.000 llamados y mensajes de texto. Es increíble la cantidad de mensajes de texto y de llamados que están entrando. Laura Fidalgo y Miguel Brandán, mensajes de texto. Si querés que ellos sean los finalistas, baila Laura al 13013. Valeria Archimojo, al Leandro Nimo, baila Vale al 13013. Señores, se van a ir a cambiar. Se viene la última coreografía en esta segunda semifinal. Para Laura Fidalgo y Miguel Brandán. La última vez que lo van a ver bailar esta noche. Van a bailar Jai. Presentado por Provincias Seguros. Todos los días cuando vuelvo a casa, el perro me hace una fiesta. ¿En serio? Impresionante. París empieza a saltar. Empieza a correr de una punta a otra de la casa. Es buenísimo. ¿Sabés por qué? En vez de ladrarte. Sí. ¿Entendés? Porque le dejaste todo el día solo. Sí. Te feteca que volviste. Claro que sí. Por eso este verano me lo llevo y aunque no quede nadie me quedo tranquilo porque aseguro mi casa y me auto con Provincias Seguros. Muy bien. Muy rápido y muy fácil de obtener. ¿Qué estás esperando? Llamado 0810-222-22444 y empezá a disfrutar. Provincias Seguros. Este verano también vamos a estar ahí cuando más nos necesites. Provincias Seguros. Gracias a la gente del Banco Provincias, Provincias Seguros que me han elegido para hacer los comerciales. Muchísimas gracias. Realmente un placer y un lujo estar acompañando al Banco Provincias. El Banco de mi casa, media cuadra de mi casa, Alvear y San Martín en Bolívar de toda la vida. Pero bien. Señores, Banco Provincias y Provincias Seguros presentan el Shaib. La última coreografía de Laura Fidalgo y Miguel Berandán para esta noche. Están empatando 2 a 2. Casi 12 menos cuarto de la noche y van a ver la última coreografía. Nos acercamos al momento de la definición para saber cuál es la segunda pareja finalista. Bailan aquí. Shaib. Laura Fidalgo, Miguel Berandán. Paraísos. Es el último baile de esta noche. Paraísos. Música Maístero. ¡Vamos! ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos, Vidalgo! ¡Vamos, Brandán! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Vidalgo! ¡Vamos, Brandán! ¡Vamos, Laura! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! Para Valeria Archimo y para Juan Leandro Nimo. ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos,rás! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Lucas! Dennis Clark Fotos, Diego Jou하신 Diogo y Revدا. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! Se paran las chicas allá ¡Vamos a ver! Acabamos de ver la última coreografía de Valeria Archimo Y de cual es antónimo Si querés que ellos sean los finalistas Manda la palabra, baila, vale Al 13.013, o llamás al asterisco 13.013 Se saludan los protagonistas de esta espectacular segunda semifinal Señor de un costado Vamos a ver qué dice el jurado Es la última vez Que va a poner puntaje esta noche el jurado Que ya después se va a preparar para la gran final El Shai va a arrojar por ahí un ganador para esta noche de parte del jurado Vamos a ver Es el último puntaje de la noche Y nos acercamos ya a las 12 de la noche de la gran definición El puntaje del jurado lo presenta Doritos ¡Doritos! Estamos con los lentos Gracias a Doritos volvieron los lentos y todo es más fácil Con los lentos la mitad de la burla lo tenés hecho Nada de esteriqueo, pasos de baile que no te salen Con los lentos era mucho más fácil Se bailaba cerca, se conocía la chica y cuando podías Metías el cabezazo y venías Ahora, o te decía vení Ahora Doritos te presenta el kit ideal para tus reuniones de amigos Probá los nuevos Doritos Dips Falta esta música a los boliches, ¿no? Y las nuevas salsas Doritos son ideales para dispear y darle a tus reuniones un toque especial Y toda la música era buena Doritos Dips Lo que no puede faltar cuando te juntás con tus amigos Qué linda era bailar los lentos, ¿eh? Me gustaba, ¿no? No bailaba Señores, Doritos presenta la última votación del jurado Será para Laura Fidalgo y Miguel Brandán Será para Valeria Archimo y Juan de Andronimo Arrancamos con el voto de la señora Carmen Barbieri Vamos, Carmen Laura, Laura, Miguel, Karina Los felicito y los admiro profundamente Este momento que nos toca vivir al jurado Hablo por el jurado Es tan difícil Medio como que me quedo sin voz Me angustia Tener que elegir una de estas dos parejas maravillosas Que me hacen sentir honrada Es decir, estoy muy bien Muy feliz de verlos bailar Hasta tengo un poco de envidia Qué artistas son Y Valeria y Juan Leandro también Bueno, Laura y Miguel Estuvieron fantásticos Y tengo que elegir a uno, a una pareja Valeria y Juan Leandro Me pasa algo muy especial con esta pareja Con Valeria y Juan Cuando bailan Siento Me hacen temblar el cuerpo Me emociono de una manera No en todos los ritmos Pero recién, por ejemplo Me cuesta dar una devolución Me hacen temblar el corazón Y este... Y pido disculpas, Laura Que no te voto Porque te amo Y Miguel igual Pero... ¡Gol! Señores Puntuación favorable para la pareja número 2 Para Valeria Archimoy Juan Leandro Vamos a ver qué dice el señor Está 2 a 2 la cosa Votación del señor Tan perfecta la señora Archimoy Tan perfecta la señora Fidalgo Y sus respectivas parejas en lo suyo Me produjeron semejante emoción estética Que me es muy difícil elegir Pero como que en un momento Con la pareja de Laura Es como que volví a revivir algo de mi infancia De Jim Kelly Y sin Chariz Para mí es la pareja número 1 ¡Oh, no! Señores Puntaje favorable para la pareja número 1 Vamos a ver ¿Qué dice? Foto de la señora Moria Kazan Vamos, Moria Qué buena noche de emoción Cuánta adrenalina Cuánta cosa Cuánto Es casi una experiencia estar acá Me da por una cosita Me da una cosa Que sea la última vez que los evalúo Me gustaría que esto continuara Porque es un placer verlos bailar Me encanta que Uyenses Han sido los que cierran este ciclo Porque son increíbles Me da placer absoluto El nivel escénico que tienen La calidad La naturalidad La identidad El compromiso La implicación emocional De todo tipo Así que los felicito Ambas parejas han sido excelentes Pero ustedes siempre Yo siempre me quedo con una que me eriza Ambas fueron increíbles Pero esta vez La que me erizó la piel Fue la pareja 1 ¡Uno! Laura Fidalgo Miguel Brondán Y se viene el voto El señor Gerardo Sofovic Que va a definir O el empate de esta noche O la victoria parcial De Laura Fidalgo Por 3 a 2 Según la votación del jurado Anoche fue empate ¿Qué pasará hoy? Defina el señor Gerardo Sofovic Con su último voto ¡Oh! ¡Gerardo! ¡Gerardo! Permiso Permiso tribuna Permiso tribuna Marcelo, es la tercera vez que me distinguí con la presidencia del jurado de Bailando y confieso de todo corazón que jamás sentí la vibración que he sentido esta noche yo creo que las dos parejas y por supuesto detrás de ellas sus parógrafas le han regalado al público a todos los que estamos acá pero a esa enorme audiencia un regalo para los sentidos es muy difícil decidir entre los cuatro entre las dos parejas realmente pero por una pequeña diferencia mi voto va para la pareja ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Hay empate! ¡Hay empate! 3 a 3 entre la pareja número 1 de Laura Fidalgo con Miguel Brandán y la pareja número 2 de Valeria Archimoy Juan Leandro Nimo nos acercamos a las 12 de la noche se viene el momento de la definición y de saber cuál es la pareja finalista por un lado Laura Fidalgo con Miguel Brandán Baila Laura Baila Laura al 13-0-13 mandase el mensaje por el otro lado Valeria Archimoy Juan Leandro Nimo Baila Vale al 13-0-13 o llamás al asterisco 13-0-13 ¡Señoras y señores! ¡Vamos a la pausa y después de la pausa! Tendremos la gran definición de este Baila por un sueño ¿Querés tener un Mini Cooper? ¿Y cómo lo vas a tener si no jugás? Manda Mini al 3-3-3 de tu claro y llévate el auto que sorteamos hoy y se viene la gran definición de este Baila por un sueño será Laura Fidalgo con el finalista gracias Pino Peluquería gracias Rumi gracias Plumar que traslada al equipo de Bola y Drío Bolívar durante todo el año el super campeón del Bola argentino vamos a la pausa ya volvemos no te muevas que se viene la gran definición ya volvemos es simple es claro señoras y señores 265 de la noche apasionante definición 625.000 mensajes de texto y llamados telefónicos record absoluto para esta hora y media de Bailando por un sueño gracias a la gente padre comunicación y su diseño de vanguardia que hace el programa que se le entrega a los hinchas en la cancha de San Lorenzo espectacular realmente es lindísimo muchísimas gracias realmente gracias a la revista del Bailando del diario Crónica que va los domingos se acerca la gran final y Laura Fidalgo dice la tapa de la revista del Bailando no tengo nada que demostrar o no tengo que demostrar nada señores muchas gracias la gente de Crónica por el apoyo permanente señoras y señores se viene la gran definición vamos la Dolfina Jomache el sábado en la final en Palermo en Teletina si ganamos tres veces porque no vamos a ganar cuatro Dolfito señores que nacieron hijos me encanta Dolfito que jugador decí que no hay once para que te pongan si no te mereces once por Dios están temblando los muchachos de negro señores atención se viene también perdieron tres veces no, no a ver si perdemos cuatro bueno señores atención se viene la gran definición por un lado Laura Fidalgo Miguel Brandán por el otro Valeria Regimo Juan Leandro Nimo Pompey Tericolas Arbe con la espera de ahí ya están en la final señores estamos por cerrar la votación y dar a conocer la decisión final de la agenda el jurado ya votó es tres a tres la votación y voy a pedir a Laura Fidalgo que diga lo que quiera y a cámara para la gente que todavía está votando bueno lo que deseo de todo corazón que de verdad que el llamado sea a conciencia con el alma con el corazón pero realmente es para para ayudarnos entre todos ¿no? es para conseguir el ecógrafo el mamógrafo para la fundación rojo que sea digital porque la verdad que como todo hoy va avanzando es necesario que sea digital para prevenir o sea tiene dos funciones la prevención del cáncer y la gente que tiene cáncer un poco también para apaciguarlo entonces para nosotros que hoy por hoy estamos sanos pero nadie está librado de esto por favor que este llamado sea de verdad a conciencia con el corazón que sea para conseguir el ecógrafo y el mamógrafo para prevenirlo y para la gente que lamentablemente la padece esté un poco mejor de corazón hagan lo que sientan y nada más todos tenemos que saber que todos somos iguales salimos de un mismo lado y vamos a parar a un mismo lado así que nadie está librado de nada gracias si querés que Laura y Miguel sean los finalistas mandan la palabra baila Laura del 13-0-13 creo que hoy vamos a llegar a 700 mil llamados y mensajes de texto o si no llamás al asterisco 13-0-13 le voy a pedir a Valeria Archimó que diga lo que tenga ganas de decir antes de cerrar la votación han hecho un excelente papel en todo este año un año impresionante el bailando por un sueño y acá está la palabra de Valeria estoy muy agradecida Marcelo muy contenta yo no puedo pedir más que lo que me pasó este año con la participación de este programa y la oportunidad que me das vos de poder ayudar con lo que yo sé hacer con mi trabajo esto es por el gatito hoy fue un día de mucha sensibilidad para mí fue el día de más emoción bailamos con el corazón todo esto es para ayudar al gatito a su familia porque no pueden darle lo mejor de la rehabilitación y nosotros queremos dársela siento que es una oportunidad única que el ayudón que le puede dar ideas del sur y la gente va a ser muy importante para esta familia para el hermano de Lea para su mamá para todos gatito te queremos todo el año bailamos para vos defendimos como pudimos tus sueños y hoy estamos en manos de la gente gracias gracias por las cosas hermosas que nos dicen a la gente al pueblo del gatito a Neuquén al Alto Valle a Tucumán Mendoza toda la gente que nos manda mensajes la gente que nos viene a apoyar que nos tira en buena onda muchas gracias hoy entregamos lo que sabemos hacer y te agradezco por por darme esta oportunidad vale señores bailé de Archimoy Juan Leandro Nimo si querés que ellos sean los finalistas mandá la palabra baila vale al 13-0-13 o llamás al astérico 13-0-13 voy a decir algo y voy a repetir lo mismo que dije ayer porque hoy vuelve a pasar lo mismo estamos ante una definición cerrada también cerrada es como todo desde el primer bailando por un sueño y cada vez que se vota acá siempre uno dice si creo otro no creo la verdad desde el día en que creo que ganó Carmen Barbieri acá siempre fue el cuestionamiento si no quiero decirles que otra vez hay una definición super cerrada en esta segunda semifinal y va a decidir la gente la pareja ganadora será Laura Fidalgo y Miguel Berendano será Valeria Archimoy y Juan Leandro Nimo señoras y señores definen ustedes llamando al astérico 3-0-13 o si no mensaje de texto baila Laura si quieren que Laura Fidalgo y Miguel Berendano sean finalistas al 3-0-13 Valeria Archimoy y Juan Leandro Nimo baila baila al 3-0-13 señores última pausa y después de la pausa tendremos si lo que estás esperando la definición gracias el campo suyo y Bocoto media luna del abuelo gracias cochería Richard y que nos elaboraron los trofeos en oro y plata para la gran final de Bailando por un sueño gracias Comer Medo por cuidar a nuestros participantes señores cuál será la pareja que va a acompañar en la final que va a enfrentar en la final a Pappé y Tricola Salmengol lo sabremos después de la pausa qué expectativa por Dios ya volvemos vamos enseguida seguimos con paz a Joe Max seguimos con paz a Joe Max señoras y señores 12-19 terrible la expectativa por conocer cuál es la segunda pareja finalista de este Bailando por un sueño vamos a estar con casi 690 mil mensajes de texto y llamado telefónico récord para este certamen ya tenemos una pareja finalista que es Pampé y Tricola Salmengol del día jueves que van a estar en la gran final de este Bailando por un sueño la otra pareja finalista se va a definir por lo menos lo que vimos hasta hace 5 minutos o lo que pude ver por muy poquita diferencia de votos nada les digo nada pero nada 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 vamos a ver cómo ha terminado en estos últimos 4 minutos señoras y señores parejísima votación como les digo siempre esto es un juego más allá de que haya un ganador y un perdedor creo que realmente nadie se va perdiendo acá para los ganadores que festejen como lo dije anoche para los o para los que queden afuera que no se enojen porque justamente uno tiene que ganar otro tiene que perder seguramente a algunos le gustaría ganar a uno a otros le gustaría ganar a otro pero es así finalmente la decisión de la gente por el recuento de votos totales es lo que decide cuál es la pareja que gana y cuál es la pareja que no cuál es la pareja que es finalista y cuál es la pareja que llega hasta semifinales las dos parejas de esta noche tuvieron un nivel de excelencia yo no había visto nunca en las 5 ediciones del bailando al jurado tan emocionado como lo vi esta noche y realmente 4 de las más de las más importantes figuras del espectáculo argentino como son Carmen Jorge Moria y Gerardo que hoy se emocionen y lo digan y lo sientan lo transmitan es muy fuerte y recién hablamos en el corte y me decían que nunca habían vivido un bailando con este nivel de baile y además con este nivel de emoción es así Moria me decías eso recién absolutamente realmente este este certamen que hace tanto tiempo que estoy acá tanto en pista como en jurado nunca tuvimos decíamos con Gerardo antes de comenzar tenemos nosotros el nervio previo a un examen yo no sentía esto desde la facultad que es el famoso dolorcito de estómago como cuando vas a tirar la bolilla a ver que te sale porque han sido todos tan fantásticos el nivel es tan increíble que realmente hay un virtuosismo que nos impresiona nos emociona porque a todos los que somos de la cosa y a los que no son tenemos sensibilidad para la recepción para recibir lo que nos ha dado esta gente en el caso de los chicos Miguel y Laura son bailarines profesionales con una excelencia increíble en el caso de Valeria increíble pero Juan Leandro debemos destacar su gran evolución porque es un chico que empezó siendo su gran evolución a ponerse a nivel lo que ha trabajado Marisa lo que ha trabajado Karina pero en el caso de un chico que no es profesional lo que ha sido ponerse a la par de un archimó quiero decirles que estoy muy feliz de haber participado en este jurado nuevamente espero con ansias el día jueves para celebrar este certamen y ahora con todas las chicas nos vamos a mi resto ¿sabes? así que todas las chicas felicidades chicos les deseo lo mejor y el voto del público decidirá pero ustedes son los ganadores todos los que han quedado hasta esta instancia del certamen gracias creo que es compartido por todos ¿no? ¿es así Jorge también? a vos Moria a mí me cuesta llorar pero estoy llorando mucho más de emoción que por el problema que tengo en el ojo es como un colorario a estos cinco bailando de verdad y me parece que estar celebrando esta semifinal con Valéa Archimó y Laura Fidalgo es lo más creo que ni en el Colón que barba que barba y Carmen está emocionada de toda la noche te he visto así terrible porque es un momento bravo para el jurado tener que elegir parejas cuando todas son le molesta Gerardo super 10 realmente son artistas Gerardo vos sabés son artistas de verdad y estamos por eso emocionados no quisiera que nadie pierda no quisiera Valeria que pierda no quisiera Laura no quisieran que pierda nadie Pampita Diosa y toda la gente que se fue tan buena porque de verdad eran buenos quedaron los mejores mejores pero son tan buenos artistas que me me duele el corazón tener que despedirlos Gerardo me decía que era el bailando más fuerte lo sentiste como el bailando más fuerte absolutamente y además yo soy artista y amo a los artistas y me duele profundamente que cualquiera de estas dos parejas se vaya que cualquiera de las dos parejas se vaya creo que de alguna manera el certamen terminó aquí y esto con todo respeto por la otra pareja que está en la final pero es tan tan fuerte ha sido este enfrentamiento ha sido tan vibrante creo que que el estudio este estudio que ha vivido tantas cosas en estos años está electrizado por la actuación de de Laura de Valeria de Miguel y de Juan Leandro un aplauso para él señoras y señores vamos a ser testigos de la decisión de la gente decisión que no conozco porque venía tan pareja igual que ayer que me voy a enterar ahora un ratito antes que ustedes segundos antes de que yo les anuncie cuál es la pareja que va a enfrentar a Pampita de Nicolás Armengol el próximo jueves en la final escribano señoras y señores quiero decirles que la votación se define por nada la pareja que gana esta noche gana con él 50.13% de los votos la pareja que hoy queda en semifinales 49.87% de los votos señoras y señores son finalistas son finalistas y bailando por un sueño el jueves sigan a la gran final de este torneo no lo esperadísimo de esta noche 690.000 mensajes de texto y llamados telefónicos consagrados como los reyes de esta noche para pasar a la gran final y buscar el reinado absoluto en este bailando por un sueño 2008 con el 50.13% de los votos son finalistas y bailando por un sueño y los señores están en la final Laura Fidalgo Miguel Baranza ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Felicitaciones, Laure. Muchas gracias. Gracias. Nada, estoy también apenada por la verdad. Una pareja excelente. Excelente Valeria, excelente Leandro. La verdad que felicitaciones. De verdad fue una prueba muy importante. Así que, pero sobre todo quiero agradecer desde el alma a toda la gente que llamó porque ha gastado plata. Sé que a veces no tienen plata, me lo dicen los taxistas, me lo dice la gente de limpieza. Todos nosotros nos cuesta mucho. Así que gracias por eso de corazón, desde el alma. Gracias a todo este público que siempre aporta y esa inyección de fuerza nos da. Gracias, los amo, los amo, los amo. Y gracias al jurado por la buena onda de siempre. Gracias. Gracias. Y como siempre, gracias a Marce por toda la oportunidad que me diste esa actitud. Lo mereces, Leandro. Nos emocionan tus lágrimas. Gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento a esta producción que nos acoge también cada vez que uno entra a este estudio. Gracias a mi familia que con todo su apoyo hoy puedo estar acá al lado de esta gran figura que para mí es una excelente persona al igual que Cari que nos conocemos hace como 20 años a la Fundación Rojo que estamos haciendo lo imposible para llegar a conseguir lo que ellos necesitan para lo que nosotros estamos necesitando porque yo me siento parte de la comunidad y me siento muy responsable con este trabajo que tengo. Y para ellos un gran abrazo y un gran saludo. Los quiero. ¡Ande Miguel! ¡Arriba Miguelito, vamos! ¡Vamos, Miguel! Señores, Laura Fidalgo, Miguel Berandón se meten en la final. En una noche mucha emoción voy a llamarlos aquí a Valeria y a Juan Leandro. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante todo. Todo, todo lo que han hecho por eso digo es muy fuerte decir hay un ganador y un perdedor porque acá finalmente todos ganan y la alegría se mezcla con la tristeza es muy fuerte todo pero han estado y han tenido un año maravilloso han luchado por todo acá por un lugar en la final por cumplir el sueño ha sido un año increíble Valeria y has y has ganado el cariño aún más de la gente la que te conocía la que no los dos impresionante felicitaciones gracias gracias a la gente a la gente que vino a acompañarnos gatito no importa vamos a seguir por vos vamos a seguir por vos gracias a todos mi mamá mi papá mi hermano que viajó de Merlo todas las mamás del colegio toda la gente que nos vino a apoyar la gente que nos votó muchas gracias muchas gracias yo me voy feliz de este certamen lamento no poderte cumplir el sueño gatito ahora ya lo vamos a lograr yo estoy muy contenta me voy feliz Marce gracias a todos gracias por por este año gracias bueno ha sido un año bárbaro yo quiero decirles antes de terminar el programa del día de hoy algo que iba a decir ayer pero si no no hubiera tenido sentido lo que iba a decir hoy también yo quiero decirles que el sueño de Juan María de 20 años que quiere volver a caminar y el de la fundación Debra que ayer se fueron por ahí molestos también pero no quería decirlo ayer porque si no después iban a sentir que era lo mismo para el día de hoy de los dos sueños se va a hacer cargo la fundación Ideas del Sur en el día de hoy así que porque porque sabemos lo que significa la lucha del hermano de Valeria de toda una comunidad que han hecho un montón de cosas hoy de la recuperación de Juan Leandro reunimos y hacer cargo la fundación Ideas del Sur y del armado de la fundación Debra por el sueño que luchó tanto María Fernanda Callejón también nos vamos a hacer cargo nosotros así que hoy por lo menos estos dos sueños están cumplidos para ellos ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!